Bueno, mi nombre es Darío, yo pertenezco al colectivo comunicacional de Radio Matraca. Nosotros como movimiento político que somos, lo que estamos intentando en el día de hoy es poner en la agenda política de los migrantes latinoamericanos una resistencia al Humboldt Forum porque lo encontramos como un acto de violencia, como un museo esplendoroso que se intenta mostrar de manera oficial como el proyecto cultural más importante de Europa. Nosotros estamos hoy acá reunidos para generar debate, para movilizar diálogo y para decir que nos oponemos a que se expongan obras de arte que han sido saqueadas a través de distintos mecanismos de violencia colonial y estamos acá para generar esta discusión, para decir firmemente que nos oponemos. Gracias. 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 Gracias.